Hola, muy buenas a todos, gente de Cielo Pueblo, soy Mr. Atrekees y esto es One Piece Pirate Warriors 3, una nueva serie de mi serie favorita. A ver, qué leches, esta serie es la leche, a mí me encanta One Piece, desde que empecé a verla y vamos, me encanta. Y bueno, hace nada ha salido el Pirate Warriors 3, tengo el 1, tengo el 1 de la Play 3, no sé si se está viendo ahora mismo en la webcam, pero bueno, tengo el 1 de la Play 3. Y digo, oye, me gustó el juego y parece que este llega hasta Dressrosa, donde están ahora mismo en el manga. Digo, qué leches, vamos a comprarlo. Pedí permiso a Bandai Namco, pero bueno, me dijeron que no persiguen los vídeos, no están en contra, así que nada, vamos a empezar. Diario de leyendas, vamos para allá. Cállate, Kobe, por Dios, cállate, tío más plasta, que te meto. Bueno, ay, ay, ay. Se ve que el juego empieza desde el principio de la historia, me encanta. El juego está con las voces en japonés, ¿eh? Y las originales. Fueron en busca de una vida de sueños y aventuras. El mundo entró en la gran era de los piratas. Estoy, estoy flipado. Estoy, estoy flipadísimo, me encanta. Me encanta. Me encanta que esté con las voces en japonés. A ver. Uy, uy, uy. ¿De quién es esa bandera? Sí, señor, del pelirrojo. Shanks. No te pediré que me llegues contigo esta vez. Voy a convertirme en pirata. Yo solo. Yo creo que os voy a dejar las escenas para que las disfrutéis vosotros. Tenéis subtítulos. Así también disfruto yo. Oh, ¿ahí que nos vamos a atraer? ¿Hombre, por supuesto? Entonces... ... el vestuario te compré a ver. Es mi gran influencia importante. Llegas, vamos a volver a ver si fuera virilidad. ¡Llegas! 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 ¡Voy a venir! Y por eso el joven de un joven es el que se hace en este lugar de 10 años. ¡Hombre! 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 por ejemplo la cicatriz bajo el ojo, eso lo conocemos, lo conocemos los fans, si no conocéis la serie no conocéis por qué tiene la cicatriz aquí, es bastante vasto, y esto, estos títulos, o sea, estas cosas, yo creo que son los títulos de los capítulos que engloban esta era, y eso a mí, como sea eso, es algo precioso que le han hecho al anime y al manga, o lo que sea, es algo precioso que tengan ese detalle, me encanta eso, bueno, así Monkey D. Luffy zarpó desde el pueblo en el que había nacido para cumplir la promesa que le había hecho al gran pirata Shanks el Peli Rojo, al que conoció de niño, y logrará así su sueño de convertirse en el rey de los piratas algún día, sin embargo, nada más zarpar su barco náufrago, cuando iba a la deriva desesperado, Luffy fue rescatado por un chico llamado Kobi, que había prestado un servicio en el barco de cierta pirata, llamada Arbida, Arbidasma, Kobi soñaba con su marido, y la determinación de Luffy de convertirse en el rey de los piratas le animó a desafiar a la pirata con valentía, tan vuestra de coraje hizo que Luffy derrotara a la pirata y zarpase de nuevo, acompañado por Kobi. Al poco tiempo, llegaron a la ciudad de Shellstown, gobernada por Morgan, el capitán de los marines. Allí permanecía atrapado como prisionero Roronoa Zoro, no Zorro, por favor, los nombres, no voy a decirlos de castellano porque son tremenda basura. Vamos a ir con los nombres en japonés, ¿vale? Los nombres originales. Un espadechín conocido como el cazador de piratas. Uy, uy, uy. Luffy quería reunir a compañeros de tripulación fuertes, con eso y hizo dos sordos a los robos de Kobi para que se detuviera, y se dirigió al territorio donde se encontraban los marines que habían capturado a Zoro. Cambio a modo automático, porque ya leís los subtítulos y tal. ¿Y? ¿No puede ser que el náhuatl se deshacen con el poder de la pirata con el poder? Aunque casi que mejor lo leo, ¿eh? Nadie ha dicho que quiera pedírtelo. Tienes mala reputación. Aunque no me liberes, sobreviviré yo solo. Intentaré hacer una voz por cadáver de madre. Dijeron que me liberarán, si puedo aguantar un mes. ¿Sabes tú lo que te van a hacer? Así que sobreviviré como sea. Haré lo que quiera. Si te dejan. Así que Zoro fue capturado por intentar ayudar a los vecinos del hogar. ¿No? Sí. Sí, sí, sí. Y cuando lo oí, el señor que está el nuevo de la base de Capitán Morgan fue que se le dio a deshacenar. ¿Ese persona? ¿Para, parece tan despiadado como dicen? El lanzamiento del lanzamiento de Roronoa Zoro de Roronoa Zoro será en tres días. Es un maldito, pero no era si ha aguantado un mes. Es triste, pero ir en contra del Capitán significa la muerte. ¡Un mes de cero! ¡Para que lo liberarían si ha aguantado un mes! ¡Estoy decidido, Kobi! ¡Para que el Zoro de mi tripulación! ¡No, por Dios! ¡Hazlo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! La marina podría perseguirte. Todos los de la serie conocemos a Luffy y los que lo conocemos decimos ¿Será que le importa eso a Luffy? Que le vaya a perseguir la marina, por favor. Bueno, tenemos aquí el planning. Parece muy amplia estrategia, como lo ponen. Le pone todo lo que hay. Iniciar batalla y punto. Muchas cosas las voy a hacer a sacar. Bueno, hay objetos, no sé qué. Como yo ya he jugado a otro de la saga. Pues nada, vamos a saco. ¡Opte! Toma, toma y toma. Toma, toma y toma. Lo gracioso es que Luffy, como ya veis, su cuerpo no es como el de todos los demás. Ahora hemos conseguido un nuevo ataque. Hemos conseguido Deriver y hemos conseguido, pues, Canon. Como uno, como uno, Canon. Que es hacer un gato lindo y luego un bazook. Los que sabéis de la semilla. Ya... Ya entenderéis todo. Los que no, pues, os estaréis siguiendo en mi cara, supongo. Vamos, hombre. Yo que sé, vamos a avanzar un poco. Porque es que si no, no acabamos. Venga, a tomar por culo. Un Raifuru. A... Cascarla. Cascarla. Ala. Ese mensajito en japonés significa que ha sido epiquísimo el golpe. Creo yo. Que he dado a mucha gente, o yo que sé. Venga, hasta luego. Retirada, ¿no? Pues, venga, vamos. Vamos a salvar a Zoro, por Dios. Venga, Zoro. ¿Estás bien, Luffy? Mejor que nunca. No te preocupes, soy bastante fuerte. Sí. Bazuca, no. La Toringu y luego... Paz por esto. Vamos, Cannon. Y yo. Pa' todos, pa' todos. Uy. Casi. Veamos la conversación. ¿Otra vez tú? Me parece que yo he rechazado tu invitación, pirata. Hola, Luffy. Soy Luffy. Te voy a desatar, así que únete a mi tripulación. Toma ya. ¿Estás sordo, idiota? ¿Qué hago que debo hacer? Además, ¿quién querría vivir siendo un pirata? Pero os repito. O es tú. No te gustaría. O sea, ¿lo has dicho tú mismo? Antes eras un malvado cazarrecompensas, ¿no? No tengo ni idea de lo que se dice de mí por ahí. Pero jamás he actuado contra mi código moral. ¿Qué es eso? Sabemos que es cierto, porque Zoro es mucho Zoro. Ya me he decidido que te unirías a mí. Te han quitado la espada, ¿verdad? La recuperaré. Bueno, hola. Si quieres que te la dejo, va. Vete a mi tripulación. Vale. Vale. ¿Qué? ¿Pero qué sabe deces esa, chico? Bueno, hasta ahora. Toma. Hombre. Hay que cascarlo a todos. Venga. Velocidad. Uy. Me interrumpe. ¡Vamos! ¡Gana! Toma, pato. Esquivar y correr. Vale. Es este. Este botón dice esquivar y correr. Vale. Es que hay cosas que se han aprendido según el botón que te dice. Y yo no sé qué botón me dice, básicamente. Muy bien. A ver, ¿para dónde vamos? Para acá, ¿no? Aquí hay que matar a una peña. Eh, vosotros. ¡Hasta luego! Va a ser capturada. Guay. Venga, un capizar de la marina por aquí. Vale. Venga. Vamos a darle una santa doña. Toma, pa allá. Eh, un momento. Pues no has muerto. Perdón. Ya está. Vale. Guay. Eh, bueno. No solo hay combinaciones de estas. También se puede hacer esto. No, no. Hacha. Es guay. Es muy guay. A ver. Podemos hacer también un Uchi. Y luego agarrar a alguien y pegarlo contra el suelo. También podemos hacer un Gatoningu desde el cielo. Un Storm. Perdón. Me he equivocado. Storm. Está guay. O sea. A ver. Para empezar no está mal. Pero yo quiero saber las... las demás asimidades, eh. No quiero algo tan simple. Como... ¡Hala! Ya está. Vale. ¡Hala! Y eso es también cuando tienes un pelotón persiguiéndote. Porque... Te haces impuncible. ¡Ole! Un ataque de carga a la bestia. Jajaja. Mira cuanta peña muerta. Vale. ¡Vamos! Perfecto. Vale. Tenemos a este tío. Vamos a darle un... Un rifle, hombre. En el futuro tendremos más de estos. Tendremos más que... Simplemente... Rifle. Pero de momento. De momento no hay más. No. Que es la primera misión. Vale. Bueno. Vamos a tirar por aquí. ¡Ey! Las pantalinas. Rompe el cofre de tesoro abierto. Bla 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 bla. Que sí. Es que... Vale. Lo estoy jugando con mando, eh. Por si no lo habéis visto. Eh... Vale. Un momento que... Aquí se me ponen estos. Que se creen guays. ¡Hala! Eh... Llega ya. Más defensa. Más defensa. Bueno. No pasa nada. Es que es... Es un buffo temporal. Me da un poco mola tanto. Vale. Encontramos tres espadas. Pero cuál es la... La de Zoro. Eso es lo que dirá ahora Luffy. Ahí. ¡La tengo! ¡Es la espada! ¡La tengo! ¿Pero cuál de estas tres es? Pero sí, tres. ¿Cuál de ella es la de Zoro? Mejor que expandas un poco tu mente. Abre un poco tu mente porque... Porque vas a decir... ¡Uy, vaya! Bueno, espera. Venga. A ver. Por aquí ahora va a haber algo. Probé la primera misión y la perdí. La perdí porque... Bueno, estaba mirando y estaba muy... Muy loco yo. Venga, sí. Tenemos límite de tiempo, etc. Es... ¿Han tratado de la ejecución? No sé, lo sé. Momento. Por aquí vamos a conocer a alguien. Alguien nuevo. Venga. Aquí. Está aquí. ¿Quién? Una chica. ¿Quién será esta chica? Se está armando una buena. Me viene perfecto. Venga, venga. Que todo el mundo la vea. Que todo el mundo la vea. ¡Que todo el mundo la vea! ¡Hombre! Que esta chica se llama la gata ladrona. ¿Eh? La gata ladrona. ¿Lo veis a la gata ladrona? ¡Oh, no! Los morines en el ajili. Sí. Vamos, gata ladrona. Sufre. Sí. Ahora creo... No, tengo que derrotarle. Vale. Cuando derrotas enemigos fuertes cumplas con ciertos requisitos en batalla, etc. Podrás desencadenar eventos del tesoro. Vamos a matar a ese y ya está. Venga, vamos. Vamos a matar a ese de ahí. Vale. A saco. Venga. Es igual de fuerte que el resto, eh. No os creáis. Que el resto de jefes me refiero. Y... Le he estampado. Y... ¡Oh, no pa' ti! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! He conseguido un evento del tesoro. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! No sé quién eres. Pero gracias por sobrarme. ¡Chao! ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Ay, Omar, qué rica! ¿Y a esa qué le pasa? Pues que está buena. Y lo sabes, Lofi. Parece que aquí tampoco está. ¿El qué? ¡Por fin! ¡El mato para llegar al Grand Line! ¡Sabía que estaría en la base de la Marina! ¡Mea! ¡Madre mía! ¡Se han esforzado, eh! ¿En hacerle las protuberancias? ¿Eh? ¿Me quedo con tu mapa firmado? ¡Paggy! ¿Qué puñetas es esto? ¡Paggy! ¿No eres el nombre de un pirata, eh? ¡Jejeje! ¡Rogárselo a un pirata será cosa ni cantar! ¡Seguro que recuperaréis ese mapa! No sé, lo recuperarás, pero no por tus propios medios. Y... ¡Toma Suchi! ¡Hombre! No sé si es Suchi o Muchi. Una parte de mí dice Suchi, otra dice Muchi. Una parte es Muchi. ¡Hala! ¡Y a cascarla! Ahora, ahora sí, vamos directos a salvar a Zoro. A darle su espada. A ver cuál de las tres es. O si son las tres. O no. Hombre, por favor. Seguramente esta serie solo le interese a quien conoce One Piece. Así que esto ya lo sabéis. Venga, vamos a pegar. Me he equivocado un poquillo. Espero darles... Vale, he dado a... He dado a uno de los tres. De los tres jefers me refiero. ¡He matado a 116! De... De... De uno de estos. Venga, un momento. Es que... Si me vienen jefes... Si me vienen jefes... Uno... Uno dice... Oye... Experiencia. Venga, vamos. Dios mío. Vamos a ver. A ver... Madre mía. Para esta peña. Venga. Tengo que apurar todos los ataques. ¡Vamos! Dios. He subido de nivel. Ya he matado a mil. He matado a mil. En... En total, eh. No... No os asustéis. En total. Ha quedado un minuto. Llegamos. Llegamos sin lugar a dudas. Vamos para allá. A ver. Le dejo un cofre. Y ahora. No, unas mandarinas. No sé si mandarinas o naranjas. Bueno. Da igual. Vamos para allá. A ver. ¿Qué pasa aquí? ¿Queréis morir? Pues venga. Yo os... Yo os dejo. Yo os dejo morir. Bueno, bueno. Esto se está poniendo de pico. A ver. No, no, no. No, no, no. Supuesta fuerza. No es más que pico. Pura basura. Conte mi autoridad. Sobre todo si lo tienes... Si lo tienes... Atado, ¿no? Anda. 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 Yo... No voy a morir de aquí de este modo. Aquí el pasado de Zoro. ¿Os acordáis de Kuina? Quien haya visto la serie, por dios, que se recuerde de Kuina. Kuina Quina, que se llame. Eso... Eso es algo que... Que hace así, ¿eh? Que te pone la piel de gallina. Pero lo van a dar. ¡Fuego! Pero Luffy. ¿Qué hace? Venga, vamos para allá. ¿Qué es de goma este hombre? ¡A tomar tu cola! Pero... ¿Qué cosa es? La música es muy en Plan Hombulous, y eso me gusta, no es la original. Porque seguramente por derechos ya no podrían. Pero... Me gusta. ¿Dónde está? Las tres son muas, utiliza la técnica del Sand bustouriu. ¡Eres un demonio, chaval! Bien, vale. Si voy a morir aquí como un perro, casi mejor convertirme en un pirata. ¡Pues vamos para allá! ¡Tenemos acción! ¡Uy, que me matan! ¡Sabregad mi puño! ¡Algada, perro! Vale, hasta ahora solo que quería librarme rápido de lo que ha pasado aquí. Bueno, a saber. A medida que haces daño a los enemigos, subirá el indicador de Kizuna. Cuando el indicador esté lleno, aumentará el nivel de Kizuna. No tengo ni puñetera idea de lo que es el Kizuna y su puñetera madre, pero vamos allá. ¡Hala! Vale, un momento que este... Ese estaba vivo. Vale, estamos a nivel 2. Creo que es ese el límite. Y he conseguido algo raro que ha hecho Zoro. No sé qué es lo que ha pasado, pero... Pero lo petamos. Vale, esto tiene dinero. Y... A ver, un momento... Y... ¡Eh! Vale, algo estoy haciendo y no sé qué. Dios. ¿Se ha puesto cámara lenta esto o es...? O es que mi gráfica ya está petando. Creo que me estoy reventando la gráfica. Creo. Así que vamos a darle un poco de caña a esto. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡89 muertos! Vale. ¡Jajaja! Vale, completado. A ver, tipos de ataque es Kizuna. Cuando subete el nivel de Kizuna, el ataque Kizuna también aumentará. Además, las habilidades de la de Kizuna desatarás con ese y el otro. Creo que el primero es cuadrado y el segundo es triángulo. Son diferentes para cada personaje. Usa cada habilidad en su máximo nivel para avanzar estratégicamente en la batalla. Guay. Es volver. Vale. No sé, no sé muy bien cómo va, pero bueno. Aquí veo que Zoro sabe lo que hace. A ver, vamos a enseñar qué hace con los triángulos. ¡Olé! ¡Qué guay! Un cañón de no sé cuántas libras. ¿Desde ciento? Algo creo que dice. Aquí algo se ve. Vale, gracias por hablar, Morgan. Quería saber cuántas eran. Pero bueno. Vale. Vale. ¡Dios, 1500 llevo ya! ¡Estamos locos! Vale, vámonos. Vámonos para acá. Vamos a matarlos a todos, básicamente. Derrota a capitán de la marina y le hacemos. Vale, venga. Vale, venga. ¿Cómo? ¿Cómo le echas llegamos aquí? ¿Ahora qué? ¿Para allá? No, ahora vienen. Vale. Muy bien. Un momento, un momento. Esto se hace así. No, 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 no. Esto puede ser de 20. Toma. 120. Ah, apenas me he cargado 20. Uy. Una cosa. Vale. Vale, Zoro. Vale. Cañonito. Y... Toma. Un Onikira. Un Onikiri. Perdón. Ya, ya, ya me estoy confundiendo de esta vez. Vale. Muy bien. A ver, ¿dónde leches está el de la interrogación? Porque quiero matarlo. Esto se me parece porque tiene la interrogación encima. ¿Este tiene la interrogación? No. Bueno, yo qué sé. Vamos a hacer así. Y a quien me cargue, me lo cargo. ¡Hala! Bueno, aquí tenemos que Borgan es alguien que para nada es egolatra, ¿no? Es alguien que no se tiene en estima, ¿no? No quiere tener estatuas o gustos de seguir en su... en su cuartel. ¿Para qué? No, los... Los gustos de ti mismo no molan. Vale. Dios mío. Esto empieza a petar, ¿eh? A ver, momento. Momento. Vamos a hacer así. Tal que así. A ver qué tal. Un Raifuro ahí bien metido. ¡Que llevamos dos mil! ¡Que llevamos dos mil! Pero que quiero ver qué es ese interrogante. Toma la leche. Toma la leche. Vale, guay. Voy a probar con estos, a ver. No será, pero bueno. ¿Quién sabe? Pase capturada. A lo mejor se va por aquí arriba, ¿eh? No sé. Uy, cofre. Bueno. Nada. Sigamos. Porque a lo mejor este paso no... No llego a nada. Toma, toma. Y toma. Madre mía. ¿Cómo revientas un oficio? ¡Onigiri! No estoy seguro, ¿eh? De si es Onigiri, ¿eh? U otro. Mi cuerpo me lo dice. Pero no sé. Lo he hecho sin querer. He reventado a tres. Vale. Ahí está. Es que no sé, no sé. No sé de dónde está la interrogación esta. Que te pire. Que te pire. Que te pire. Que te pire. Toma. Era lo que había que hacer. Sí, señor. Había que romper todas las estatuas de este. Ahora tengo enemigos en la marina. ¿Cómo me habéis ido en este lío? Ya te lo he dicho, ¿no? Seré el rey de los piratas. Sonriendo de oreja a oreja. La marina no es tu único enemigo. Pero el One Piece tendrá que enfrentarse a piratas por todo el mundo. ¡Morirás! No. Tranquilo. Quiero ser el rey de los piratas. No salen por conseguir mi sueño. No me importa morir en el intento. ¿Podría yo hacer algo así? Si estuviera dispuesto a morir. Mi sueño es entrar en la marina. Ascender puestos y acabar con los villanos. Es mi sueño desde que era pequeño. No sé. No, voy a hacerlo. Luffyzor. Me veis un segundo que la vida hay que vivirla con determinación. Muy bien. Lo lograré. Un día ser oficial de la marina. Ya lo veréis. Si señor. Así me gusta. Kobe. Tienes un buen personaje, hombre. Tienes un personaje muy, muy guay. Vale. Vamos a ver esto. Es vida. Bueno. Comandante de la base, ¿no? Que no tengo. Ay dios. Toma un cañoncito y adiós. Bueno, venga. Vamos a apretarlo. Vale. Oh, bien. Tengo de eso. No sé esto. ¿Para qué sirve? Supongo que es solo para hacer daño a los enemigos. Porque a mí no me hace daño. Vale. A ver. Esto ha molado. A ver. Es otro. Uy dios. Vale. Esto no sé. Da igual. Vamos a ver. Sí que está muerto. Vámonos. Vamos. ¿Qué tal? Eh... ¿Qué más hay que hacer? Nada más. Vamos para allá. ¡Hombre! Vale. ¡Ay dios! Que tenemos a Morgan. Lo reventamos con nada, ¿verdad? Aparecerá una marca de impacto cuando haya un lapso en los ataques enemigos. Cuando aparezca la marca de impacto, lanza ataques en cadena para dejar al enemigo en estado de turnivento de indecentes. Vale, guay. Vale, le he cagado un poco. ¡Toma! 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 ¡En toda tu boca! ¡En toda tu boca metálica! ¡Uy dios! ¡Qué poco daño le ha hecho! ¡Momento! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Más espíritu! ¡Vale, guay! Vale, guay. Vale, toma, buddy. Ahí. ¡Los armamos! ¡Toma! 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 ¡Cuando tu nivel de x no esté al máximo! Si pulsas eso, que no sé qué es, podrás utilizar el frenesí Kizuna. Durante el frenesí Kizuna tus ataques Kizuna normalmente se convierten en devastadores ataques en cadena. También si pulsas durante el frenesí Kizuna, eso supongo que será redonda, porque parece algo como ataque especial. Así que el otro me atrevería a decidir algún R o L que no he tocado todavía. Un poderoso ataque Kizuna especial. Así que vamos a intentar. Sí, vale, tengo la señal esa, que no sé lo que es. R1 no es, L1 tampoco. Uy Dios, ¿R2? Vale, puede ser. ¡Vale! ¡Oh sí! ¡Gomu Gomu no! ¡Santo Ryuu! ¡Dios! Vale, no lo he reventado, pero me ha molado mucho lo que ha pasado. ¡Soy golga en mano de hacha! ¡Teniente, teniente comandante de los marines! ¡Ya soy Luffy! ¡Ya soy Luffy! ¡Ya soy Luffy! ¡Encantado de colaborante! Como se chotea sin querer de todos. O queriendo, quién sabe. ¡Sí, señor! ¿Qué hacéis ahí parados? ¿Qué hacéis ahí parados? ¡A pesar de los han visto! ¡Vale! ¡Ahora sí me cortan! A lo mejor sí que le hacen algo a Luffy. ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡MUCHI! Vaya cobardazo este hombre. Ha sido Muchi, ¿no? Ha dicho Muchi, creo. ¡Guay! ¿Qué le ha pasado? ¡Ejeje! ¡Eso le ha pasado! ¡Ya! ¡Qué bonito así en 3D y todo! ¡Sin problemas, Capitán! ¡Ya! Y hace transar hasta Zoro, ¿eh? Gracias a la derrota de Morgan a manos de Luffy y el Stout no sé qué. La ciudad se salvó gracias a sus acciones, pero al ser piratas, Luffy y sus amigos fueron perseguidos por los marines. En realidad, os agradecemos que hayáis salvado la ciudad, pero eso no significa que podamos pasar por alto, que seáis piratas. Bueno, marchaos de la ciudad de inmediato. Como agradecimiento, no besaremos al cuartel general. Bueno, algo es algo. Vale, vámonos, Zoro. ¡Luffy! ¿No eres miembro de su tripulación? ¡No! ¿Eh? ¡Yo no soy parte de su tripulación! Vale, me he adelantado un poco. ¡Un momento! ¿Es eso cierto? Sí que no es lo que ha hecho hasta ahora. ¡Luffy! ¡Más acá! Había una pirata temible. Arvida. Y durante dos años... ¡Vaca! ¡Para! ¡Cómo te atreves, pringado! ¡Ay! ¡Ya basta! ¡Esta como es lo que no sois compañeros! ¡Largaos de la ciudad de inmediato! Vale, vale, tranquilo, eh. Ha sido a propósito. ¡Lo he hecho a propósito! ¡Me ha dejado golpearle! ¡Lo ha vuelto a hacer! ¡Qué imbécil soy! ¡Si no continúo, seré un idiota total! ¡Aceptadme en la marina, por favor! ¡Hare lo que sea! ¡Lo que sea para ser un marine! ¡No puedo permitirlo! ¡Aún no podemos fiarnos! ¡Primero debemos comprobar que nada! ¡Confirmar, comprobar, meh! ¡Yo! ¡Llegaría solo el oficial de la marina! ¡Claro que sí, hombre! ¡Un gran número de compañeros murieron a manos de los piratas! ¡No te tomes la marina de la tierra! ¡Estás aceptado! Ha sido muy cutre. Nos sorprendería que se hayan dado cuenta. ¡Akobi se le ocurrirá algo! ¡Luffy! ¡Muchas gracias! ¡Nunca olvidaré lo que has hecho por mí! ¡No me lo haré! ¡Nos volveremos a ver, Kobi! ¿Y se volverán a ver? ¡Sí, señor! Continuará. Bueno, exclamaciones no sé lo que son, pero tengo una A. Estoy bien. Bueno, bueno. A mí me mola el juego. Me está molando. Y conseguimos dos mil de estos. ¿Subimos de nivel? ¡Sí, señor! Vale, guay. ¿Se ha añadido la acción? Vale. Cuadrado, triángulo, triángulo. Guay. No sé qué será, pero guay, guay. El diario de leyendas muestra tus logros en los distintos episodios. Durante la batalla puedes completar tu diario de leyendas si cumples con varios requisitos. Vale. Eso. Vale. Una cosa interesante, bueno, sobre el combo ese. Uy, 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 uy. Vale. Vale. He conseguido un Morgan por diez monedas. No sé muy bien lo que es esto. Y me acuerdo que en el uno, en este, también pasaba. Pero no sé. No sé. Eh, no me acuerdo. Ostras, sí. Tenía un poco de RPG, ahora me acuerdo. Sí, dependiendo de las monedas, los personajes consiguieron unas habilidades u otras. Sí, algo así como aumentar el ataque, etcétera. Vale. Solo he completado un 44%. Ay, vaya caca. Bueno. Mola, mola. Vale. Este, el prólogo, el prólogo, solo tiene un episodio. Pero, el capítulo uno ya tiene un episodio, o sea, ya tiene varios episodios. Parece que mínimo tiene tres. Eso ya me mola. Y encima es Buggy. Y Buggy... Sí, sí. Con Buggy. En el de Buggy. Bueno, vamos, con Luffy y Zoro, ¿no? Que ya son tripulación. Y creo que nos volvemos a encontrar con la gata ladrona. Así que, nada. Ahí que os dejo con las ganas porque despedimos ya. Luffy y Zoro, ¿no? Es el calendario de la gata ladrona. El... El Zoro de la izquierda, no deberíais verlo. No deberíais saber quién es. Y el Luffy de la izquierda tampoco. Pero bueno, da igual. Da igual. Esto es para fans de One Piece. Y si no sois fans de One Piece, ya estáis viéndoos la serie entera. Me da igual que tenga 700 capítulos. Me da igual. Es épica. Es de lo mejor que podéis ver ahora mismo. Así que... ¡Hala! Lo dejamos por aquí. Estoy muy contento de haberme comprado este juego. Y estoy muy contento de poderlo grabar para vosotros. ¡Hala! Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!